Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, familiares, familia, hermanos en Cristo Jesús, hermanas en Cristo Jesús. Mi esposa y yo decidimos tomarnos un poquito de tiempo para hacer este corto video. Esperemos que sea corto, pero creemos que es muy importante. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para ponerlo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos ante ti, Padre, poniendo en tus manos este video para alertar a tu pueblo sobre las cosas que están por acontecer. Usa estas palabras que vayan hasta los cuatro vientos, hasta el lugar al que tú quieres que lleguen, Señor. Que las personas correctas que tú quieres que lo escuchen, Señor, tengan oídos para escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decirles. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te glorificamos. Y en el nombre de Jesucristo ponemos este video. Amén y amén. Y este tiempo en tus manos. Amén. Gracias. Amén. Bueno, queremos hablarles de una serie de profecías que han estado rondando en Internet, tituladas Los Tres Días de Oscuridad. Y creemos que es de suma importancia compartir esta palabra porque hay un sentido y un sentimiento de urgencia de parte de nuestro Dios, del Espíritu Santo, de compartirla. Y de no quedarnos callados lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha compartido a través de sus profetas. Nosotros no clamamos ni ser profetas, ni pastores, ni tener ningún título eclesiástico. Simplemente somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo. Que lo amamos con todo el corazón. Lo buscamos todos los días y tratamos de hacer su voluntad. Cometemos errores y pecamos, claro que sí, pero venimos todos los días a los pies de la cruz a arrepentirnos. Y sentimos la responsabilidad por eso mismo de transmitir este mensaje para que ninguna... Para que si alguien perece a causa de no transmitir este mensaje, esa sangre no quede en nuestras manos. Exacto. La profecía se titula Los Tres Días de Oscuridad y vamos a parafrasear un conjunto de profecías. Hay muchas, muchas que se han compartido en YouTube en inglés. Son las que a nosotros nos llegan, probablemente porque estamos en Estados Unidos. No sabemos si hay profetas compartiendo estas palabras en español. Supongo que debe de haber porque Dios está alertando. Pero ya no son una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Son cientos y miles de personas que están soñando, que están profetizando. Personas que no necesariamente son profetas, que están hablando de sueños en los que Dios les está avisando. No con fechas ni horas exactas, porque Dios nunca da ni fechas ni horas exactas. Pero sí dice la Biblia que veamos las temporadas. Y las temporadas se están acercando, sentimos que están muy cerca. Entonces la profecía se titula Los Tres Días de Oscuridad. Del compendio de profecías que hemos escuchado, que han sido bastantes, lo que entendemos es que todo va a comenzar a través de la manifestación de auroras boreales alrededor del mundo. No solo en Alaska, no solo en el Polo Norte, en todos lados. Y no únicamente van a ser esos colores morados y verdes a los que estamos acostumbrados a ver en los videos y fotografías de las auroras boreales. Sino van a ser tonalidades de morados con rojos, con verdes, con muchos colores. Este va a ser un fenómeno que no solo se va a ver en un lugar del mundo, se va a ver en todo el mundo. Lo que entendemos es que estas auroras boreales se van a extender a lo largo y ancho de nuestro planeta por un periodo de aproximadamente 48 horas. Eso no quiere decir que tengas 48 horas una vez que ya comenzaste a verlas, sino que no sabes en qué tiempo se encuentra la parte del planeta en el que te encuentras. Puede ser la última hora de las 48, puede ser la primera hora de las 48. Es alrededor de menos de dos horas, es lo que hemos escuchado. Y que cuando las veas, inmediatamente recurras a tapar tus ventanas. A resguardarte. Esa es la primer señal, esa va a ser la señal. Cuando veamos las auroras boreales, Dios está hablando que vayas y te encierres en tu casa. Cierres tus persianas, cierres tus cortinas, tapa las ventanas que no tengan ni persianas ni cortinas. Con lo que tengas, periódico, papel, lo que Dios... Aluminio, cartón, sábanas. Sean creativos. Porque una vez que termine este fenómeno de las auroras boreales, comenzará a descender la oscuridad, que va a ser como en los tiempos de Egipto. Una de las plagas en las que dice la Biblia que la tiniebla era tan densa que aún se podía sentir y palpar con los dedos. Sí, viene en Éxodo 20, del 21 al 23. Y también la otra referencia bíblica viene en Amos 8, 9. Así es. Y lo que entendemos, la profecía bíblica viene como rompecabezas en muchas partes que hemos escuchado de muchos profetas. Es que una vez que terminen las auroras boreales, desciende la oscuridad. Y aquí es cuando el abismo del infierno va a ser abierto. Todas las huestes, principados, demonios, potestades van a ser desencadenadas para hacer y deshacer. Lo que quieran por tres días y tres noches o tres días completos va a estar completamente oscuro. Y a las personas que encuentran en la calle van a ser enloquecidas, atormentadas o destazadas, muertas completamente, dependiendo de su estado espiritual o dependiendo no sé de qué. Una de las cosas que repetidamente hemos escuchado es que muy seguramente, muy probablemente vaya a haber un primer rapto, vamos a llamarle rapto, en donde el Señor Jesucristo y sus ángeles se va a llevar a los niños. Y una de las preguntas que constantemente se nos hacen es que edad, bueno, no hay una edad precisa. La Biblia no va a decir un niño es de 15 años para abajo o de 12. Lo que entendemos es que cuando un niño tenga o un adolescente tenga edad para rendir cuentas, para saber lo que es pecado, convicción de pecado, la conciencia sobre lo que es el pecado y tenga edad para ir a la cruz y entender lo que es el pecado y arrepentirse, a partir de esa edad ya se considera un adulto o una persona que puede rendir cuentas de sus actos y poder acudir a la cruz. Todos los que estén abajo de esa edad de que no sepan lo que es rendir cuentas, no tengan esa conciencia, se consideran niños y son los que van a ser raptados porque Dios va a proteger a sus niños para que no pasen por estos días de tormento. Durante estos tres días de oscuridad, lo que se va a escuchar, lo que se va a percibir afuera va a ser algo completamente demoníaco, algo que proviene del infierno, que proviene de las huestes de Satanás y una de las cosas que se nos ha repetido es que no importa quién toque la puerta, no importa lo que escuches, no importa lo que acontezca, no abras, no te asomes, no seas curioso, curiosa, porque aún los demonios, a través del uso de espíritus familiares que vienen en la Biblia, van a utilizar voces, van a utilizar acontecimientos para pretender que son un familiar que está en problemas, ábreme, soy tu mamá, ábreme, soy tu papá, soy tu hermano, tu hermano, tu vecino, o tu hijo, tu hija, o tu hijo, no abras, no abras, porque es un demonio queriendo entrar. Otra de las cosas que hemos escuchado, y nosotros estamos pasando la información así tal cual, no estamos para debatir si viene en la Biblia específicamente esto tal cosa. Bueno, pero sí, este sí viene, viene en Éxodo 20, del 21 al 23, y en Amos 8 a 9. Correcto, y también dice en Eclesiastes que no hay nada nuevo debajo del sol, y lo que ya aconteció es lo que va a acontecer, y esto es algo que va a acontecer. Entonces, durante estos tres días de oscuridad, la gente que tenga un corazón recto delante de Dios, los hijos de Dios, van a tener electricidad sobrenaturalmente, pero nadie más en el mundo. Los que tengan cosas pendientes que arreglar con Dios van a poder tener veladoras, o algo similar a una fuente de luz. Aparentemente los electrónicos no van a funcionar, linternas, celulares, ni nada de ese tipo de cosas, va a ser un apagón a nivel mundial. ¿Cómo va a suceder? No lo sabemos, simplemente sabemos que esa tiniebla densa va a descender por todo el mundo. Si tu casa tiene electricidad, esa es una manifestación de que el corazón está recto delante de Dios. Es un tiempo de arrepentimiento, hay que arrepentirse antes, de preferencia poner nuestra vida alineada con el Señor, acudir a la cruz, que no nos agarre como las vírgenes insensatas. Estas cosas van a pasar muy rápido cuando empiecen a acontecer. Se dice también que probablemente haya otro rapto o la ascensión de los 144 mil. No entendemos, o yo al menos no entiendo muy bien los detalles de cómo vayan a pasar esas cosas, pero lo que sí entendemos es que hay que estar listos. Ya no es tiempo de jugar con el Señor. Y con respecto a las fechas, aunque nunca se da una fecha exacta de cuándo va a ocurrir, varias profecías han hablado de qué va a acontecer antes de la tercera luna llena de este año. La tercera luna llena me parece que es el 25 de marzo del 2024. Pero no se sabe con exactitud. Lo importante es estar listos. Después de esos tres días se va a levantar esta oscuridad tenebrosa. Y en otra de las profecías se comenta que las langostas de las que se habla en Apocalipsis van a estar listos para atacar una vez que se levanten los tres días de oscuridad, esperando simplemente el mandato de comenzar a atacar a aquellos que no fueron marcados por el Señor, aquellos que no son de Dios y van a ser atormentados por un periodo. De ahí en adelante no sabemos exactamente cómo pueden acontecer las cosas, pero estos primeros eventos de los tres días de oscuridad sentimos que están muy cerca. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, no lo sabemos. Dios extiende los tiempos porque Él es soberano. Él sabe los tiempos, Él sabe el día y la hora de que estas cosas van a acontecer, pero constantemente se nos repite en la Biblia que volquemos al cielo y veamos los tiempos y las sazones. Y los tiempos y las sazones nos dicen qué son las cosas que van a acontecer. Aunque no sabemos el día y la hora, sabemos la temporada, sabemos el tiempo. ¿Queremos algo más que se nos pase? Pues simplemente que lo hacemos con mucho amor y que lo hacemos porque sentimos de Dios, que yo sé que la gente a veces tiende a juzgar cuando ponemos fechas. Cada quien está libre de opinar lo que quiere. En lo particular para mí es súper penoso porque, o sea, el hecho de que yo nunca he grabado un video y no me gusta aparecer en cámara. Y la verdad es que si el flaco y yo lo decidimos hacer es por puro amor, la verdad. Porque no queremos que tener en nuestra conciencia de que pudimos hacer algo y no lo hicimos. Entonces, más que nada es eso. Y sentimos que Dios nos está llamando a hacerlo, aunque yo nunca he escuchado a Dios con voz audible. Dios nos ha hablado de muchas, muchas maneras. Y es un tiempo de prepararse, es un tiempo de consagrarse. La consagración es sumamente importante. Porque si este es el gran evento que todos los cristianos estamos esperando, la iglesia y demás, no queremos ser encontrados insensatos, no queremos ser encontrados sin aceite. El aceite es una representación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y su aceite, la única manera de conseguirlo es pasando tiempo con él. No hay otra cosa. Cuando las vírgenes decidieron ir a comprar, era demasiado tarde. Si Dios te agarra en que quieres ir a comprar una vez que estas cosas acontezcan, van a ser demasiado tarde. No queremos que Dios nos diga, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero no, yo profetizaba en tu nombre, yo liberaba de demonios. Apártate de mí. Nunca tuve una relación contigo. Y aún estamos a tiempo para tener esa relación. Dios es fiel y verdadero para perdonar, pero la ventana de la gracia está a punto de cerrarse. Y Dios ha extendido su gracia en muchas ocasiones. Pero por lo que hemos escuchado, el tiempo de los juicios, el gran día del Señor se está acercando. El día del Señor se está acercando. Y no quiere decir que es un día, sino que es una etapa en la que nuestro mundo va a comenzar. Lo hacemos en amor. No somos ni youtubers, ni tiktokers, ni nada por el estilo. Ni ganamos un solo peso, un solo dólar. Ni monetizamos nada, porque simplemente no tenemos nada de videos. Y nos arriesgamos a que nos critiquen, la verdad. Pero a final de cuentas, es mejor la obediencia a Jesucristo que la crítica. Si te llega este video, quien sea que tú seas, ten la libertad de compartirlo con tus seres queridos, con tu iglesia, con tus hermanos, con aquellos que sientes que se han perdido. Inclusive nosotros mismos, yo le platicaba a mi esposa que yo me sentía como un cristiano tibio y dice, Dios va a vomitar a los tibios, o eres frío o eres caliente. Y ahorita estamos entrando en calor, nos hemos penetrado más en la presencia de Dios, edificando nuestra relación con Él. Si te llega este video y no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, este es el momento. Este es el momento de aceptarlo. Tal vez esta sea la última oportunidad que tienes para aceptarlo como tu Salvador. Y si no lo has aceptado, te pedimos que sigas esta oración. No hay una oración en la Biblia que te diga cómo aceptar a Cristo. Hay gente que simplemente ha dicho, ven a mí, sé mi Señor. Así como el ladrón que crucificaron a un lado de Jesús, le dijo, ten memoria de mí cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó, de cierto, de cierto, te digo que hoy mismo estarás, si mal no recuerdo, le dijo, estarás cenando conmigo en el paraíso, en el reino de los cielos. Entonces, ese ladrón ni se bautizó, ni hizo una oración complicada, simplemente creyó y confesó y le dijo, ten memoria de mí. Acuérdate de mí. Vamos a... Bueno, yo formulé, digo, no soy experta, pero formulé una pequeñita oración, porque yo sé que a veces, la mayoría que va a escuchar, yo sé que a lo mejor conoce a Jesús, a Dios como su Señor y Salvador, pero yo creo que a veces todos hemos llegado en el punto en el que nos hemos enfriado y a veces también Dios quiere que volvamos a reconciliarnos con Él. Y si nuestro corazón no está a cuentas con Él y no estamos al cien, pues no está de más en el volver a hacer esa oración para estar súper seguros y que la puedan compartir con la gente con la que más aman y con su gente más cercana. Es sumamente importante este momento. Bueno, te dejo a ti para que tú les digas. Oración de salvación. Dios, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Lávame. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Unigénito, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Puede ser una oración tan sencilla como esa. Jesús murió por todos nosotros, no dejó a ninguno afuera. El infierno no fue creado para que nadie de nosotros perezcamos y vayamos allá. El infierno simplemente es un lugar apartado de Dios. Dios, si alguien no quiere nada con Dios, ese es el lugar perfecto para no saber nada de Dios, porque ahí no hay Dios, ahí no hay memoria de Dios, no hay Jesucristo, no hay nada. Pero Dios mandó a su Hijo Unigénito para morir por nuestros pecados. No importa el pecado que hayas cometido, no importa si fue adulterio, si asesinaste a alguien, no importa si abusaste de alguien, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda lavar, no pueda salvar, no pueda limpiar todo. El único pecado que viene en la Biblia que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo demás es perdonable. Los amamos en Cristo Jesús. Jesús, prepárense, prepárense mentalmente, espiritualmente primero que nada y físicamente para lo que viene. El juicio de Dios no es para los hijos de Dios. El Hijo de Dios es para aquellos hacedores de maldad, para los que se levantan pensando en hacer mal. Sin embargo, nos va a tocar vivir todos estos tiempos. Y dice que a unos profetas de la antigüedad les hubiera gustado, les hubieran deseado vivir estos tiempos. Es un privilegio vivir en este tiempo. Y espero que todos ustedes como nosotros estén encontrando su propósito en Cristo Jesús, así como nosotros, mi esposa y yo, lo hemos encontrado en este momento. Los amamos y los bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hasta luego. Bye.